Las fronteras se borran con el desarrollo de software. Jóvenes de Misiones tienen la posibilidad de trabajar desde aquí para cualquier lugar del mundo. 11.000. Esa es la cantidad de personas que se capacitó el año pasado en Silicon Misiones. Este año continúan las becas de formación. Ya de por sí es muy bueno que me digan que ya voy a poder tener un trabajo al finalizar el curso. Y de que sea gratuito es muy importante porque le abre la puerta a todos los chicos que por ahí no se pueden pagar el curso porque normalmente el precio es elevado y te ayuda a tener un trabajo en poco tiempo. El ecosistema digital de Misiones se ubica entre los líderes a nivel nacional en generación de empleo, con un 69% de crecimiento entre el 2020 y el 2022. La ley de educación disruptiva se entiende como un formato en el cual nosotros tratamos de implementar el mundo que está en constante cambio y dinamismo con los mecanismos de aprendizaje y de enseñanza. Ese futuro que veíamos hace mucho tiempo ahora ya estamos trabajando en este presente. Nosotros estamos hoy por hoy conviviendo en lo que se llama la revolución del conocimiento en este siglo XXI. Y creo que Misiones en este gran ecosistema que generó mediante estas leyes que son pioneras en Argentina y en el mundo, Misiones ha mostrado muchísimos avances. La mirada ya no está puesta en el futuro, sino en el presente. Es algo muy bueno de que se pueda hacer desde acá porque entonces la provincia es como que va en cada momento un paso más arriba. Y a nosotros nos brinda una puerta muy buena que es la del trabajo. Las fronteras se borran con trabajos con alta salida laboral. Y cabe destacar que desde Silicon Misiones están realizando capacitaciones gratuitas este mes de junio en Almafuerte, Andresito, Capiobí, San Antonio, Posadas, entre otras localidades. Entra al Instagram Silicon Misiones y allí informate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!